La Fiesta de Shavuot La Torá se entregó en el desierto a todo Am Israel, ¿correcto? Ahora, ¿qué día se entregó el día de Shavuot? Donde dijimos que en el desierto, ¿y cómo se llama nuestra perashah? Bamidbar, en el desierto. ¿Y a quién se la entregamos? Bueno, se la entregó Dios a todo Am Israel, a todo el pueblo de Israel. Y eso es donde se ve nuestra perashah. Justamente la perashah empieza haciendo un censo, contando a todas las personas de todas las tribus, para contar a todo el pueblo de Israel, ¿correcto? Entonces está clarísima la relación. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Para que nosotros podamos recibir la Torá, para que nosotros podamos aprender la Torá, enseñar la Torá, entender la Torá, transmitir, aplicar la Torá, todo lo que nosotros queramos hacer la Torá, se necesita una cosa. Se necesita el desierto. Dios escogió entregar la Torá en el desierto. Entonces, pues obviamente hay un mensaje claro ahí. ¿Qué es el desierto? Si yo te pongo ahorita una foto de un desierto, ¿qué me vas a decir? Pues son kilómetros y kilómetros de pura arena, pura tierra. En las fotos, pues sale el cactus, sale a lo mejor un oasis, pero si te pregunto, ¿y qué hay? Nada. Ya, no hay nada. No hay ni vida, no hay nada. Ya, nada. No hay nada en un desierto. ¿Estamos de acuerdo? El desierto aparenta ¿qué? Aparenta no ser nada. Ahora, me metí a Yahoo Respuestas, esta vez no sirvió el rincón del vago, y buscando beneficios de un desierto. No puede ser que haya tanto desierto en el mundo y no tenga beneficios. Entonces, Yahoo Respuestas me dio unos cuantos y puse aquí unos cuatro. El primero tiene un potencial enorme ¿para qué? Para producir energía eléctrica a partir de energía solar. ¿Ok? Eso está clarísimo. También atrae mucho turismo. Nosotros podríamos pensar que un país con un desierto pues ya es una desventaja luego, luego, porque tiene una tierra infértil, es difícil de urbanizar, es esto, y pierde territorio, por así decirlo. Pero no, ahí está que el desierto también jala turismo, jala gente a que venga, visitas y todo eso, que también ayuda a la economía de un país. También que es un muy buen lugar en los desiertos para cultivar peces, granjas de peces, también son buenas ahí, ahí tenía el motivo, la verdad no lo aprendí bien. Y también dice, puse otro, que la flora y la fauna de un desierto, todas las frutas y todas las plantas y los animales tienen buenas sustancias, medicinas, ¿para qué? Para la cura del cáncer. Entonces vemos que el desierto, por parte, aparenta no ser nada, pero por otra parte, tiene mucho que ofrecer, mucho que dar. Y estos son cuatro de los muchos que había, muchas ventajas y beneficios que puede darte un desierto. Entonces, ¿qué es esto? Si yo dije que para todo lo que hagamos nosotros con la Torah, para recibir la Torah, para que Dios dé la Torah, escogió el desierto y se necesita desierto, se necesitan esas cualidades del desierto, aparentar nada, aunque tengas mucho. ¿Y qué es eso? La humildad. Para recibir la Torah necesitas tú tener esta humildad, aparentar nada y teniendo mucho. ¿Ok? Es como lo de las alcancías. Una alcancía con poquitas monedas, si la agitas, suena. Así son las personas que tienen poquitas buenas acciones, poquitas buenas cualidades, poquitas buenas relaciones con la gente. Necesitan sonar, necesitan sonar, necesitan demostrar al mundo, no, mira, sí tengo, tengo, tengo. Pero, ¿cómo son las alcancías llenas? Las que están llenas de valores, llenas de buenas acciones, llenas de buenas relaciones, llenas de buenas palabras y buenos consejos a los demás, llenas de todo lo bueno, por más que las agites, no necesitan sonar para que se sepa que están llenas. ¿Ok? Entonces, esa es la humildad. No tienes que demostrar nada. O sea, tú, tener. Así como el desierto. El desierto, como dijimos, nadie lo ve como algo, todo es eso. La foto, nada, no hay nada ahí. Pero, tiene muchos beneficios ahí. Igual, esa es la humildad. Y para entregar la Torah, para recibir la Torah, se necesita la humildad. La Torah también es comparada al agua. ¿Ok? Todos hemos escuchado esta comparación, que la Torah se compara al agua. ¿Por qué? Porque cuando viertes agua en algún lugar, ¿qué le pasa al agua? Fluye. Fluye a dónde? Al lugar más bajo. Igualmente es la Torah. La Torah le llega únicamente a las personas más bajas. No bajas en potencial, no bajas en riquezas, en cualidades, en... Bajas en humildad. ¿Qué quiere decir? Que son humildes. ¿Y por qué le llega a los humildes? ¿Por qué la Torah siempre cae en los humildes? ¿Por qué es tan fácil, para una persona que es humilde ir en el camino de la Torah? ¿Por qué? Porque para recibir la Torah, aprender la Torah y todo lo que podamos hacer con la Torah, se necesita tener la humildad suficiente de aprender de los demás. De que cuando llegue un niño chiquito, una persona menor, en edad, en religiosidad, también, en conocimiento, en lo que quieras, en estatus social, lo que quieras. Si llega una persona menos, menor que tú, a reprocharte algo, oye, eso no está bien lo que estás haciendo, oye, eso no está correcto, cambia eso, esto, el otro, no está bien. A veces muchos de nosotros nos pensamos, ya, este ni lo tengo que escuchar, es un niño chiquito, ¿qué me va a estar diciendo? Este, este que sabe de religión, no sabe nada, y me está diciendo ahorita, no, eso no es, eso no es humildad, al revés es lo contrario, eso es una soberbia muy fuerte y muy fea, que es muy destructiva, hace que la persona nunca mejore en la vida. La persona que quiere adquirir Torah, adquirir buenas nuevas cualidades, adquirir todo lo bello que hay en la gente, todo lo que la gente te puede ayudar, necesitas humildad, para adquirir la Torah se necesita un desierto. Ahorita, si vamos al Midbar Sinai, aquí al desierto de Sinai, ahí en Egipto, podemos ver muchas montañas, hay unas montañas muy altas, unas montañas muy empinadas y muy rocosas, así que llaman mucho la atención, hay otras que tienen más plantas que otras, hay otras así, hay muchos tipos de montañas. Entonces, si nosotros vamos a ese desierto, podríamos decir, ah, seguro ahí se entregó la Torah, en alguna de esas, de la más alta, seguro fue en esa, o en la más rocosa, así, nosotros podríamos opinar así, ¿dónde se va a entregar la Torah? Pues en la mejor montaña, ¿estamos de acuerdo? Pero no es así. Podemos ver un cerrito así, mini, 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 hoy en día no se sabe literal cuál es, pero yo creo que si lo vemos, igual no pensaríamos que fuera ese, ¿por qué? Porque es una montañita así, chiquita, y entonces está escrito en el Midrash, que las montañas empezaron a discutir, no, ¿sabes qué? Dios, vas a entregar la Torah en mí, porque yo soy la más alta, no, porque yo soy la que más flores tiene, no, porque yo esto, yo el otro, yo el otro, todos empezaron a decir así, y Dios escogió la más chiquita de todas, ¿por qué? ¿por qué escogió Dios la más chiquita? Para que Moshe no se canse, porque si iba a ser muy alta, Moshe se iba a tardar 40 días y 40 noches en subir, no en estar ahí arriba, no, no es cierto, no es el motivo, el motivo es ¿por qué? Por la humildad, para demostrar lo mismo, no se trata, la Torah no se recibe con soberbia, con siendo el más alto, el que más demuestra, el que más hace, la Torah se recibe con humildad, siendo una persona que no demuestra mucho, aunque tenga mucho, y el chiste es justamente eso, que una persona que sabe no demostrar, por default ya empieza teniendo mucho, porque la humildad es la mejor de todas las cualidades, como dice el Gere Tarramban, en la epístola del Ramban, del Ramban, Najmanides, que dice, la mejor cualidad de las buenas cualidades, es la humildad, porque esa te va a provocar todas las demás, ¿ok? Seguimos, ahora, si estamos diciendo que la humildad es lo más importante para recibir la Torah, aplicar y enseñar, y todo lo que dijimos de la Torah, ¿cuál es la mejor manera de aplicar la humildad? ¿Cómo es como mejor podemos aplicar la humildad? Yo podría contestar, de la manera, o sea, vamos a suponer, mejorando, pasando, pasando, pasando la prueba, pasando la prueba más difícil que te pone el orgullo, ¿ok? Para hacer lo mejor de la humildad, necesitas pasar la prueba más fuerte del orgullo, ¿y cuál es esa prueba? El Mesilad Yasharim dice, el principal elemento que hace que las personas sientan orgullo, lo que más tienta a la persona a ser orgullosa y tirar la humildad por la ventana, ¿cuál es? El conocimiento. Cuando una persona se siente más inteligente que el otro, más capaz mentalmente que el otro, que sabe más que el otro, ahí es cuando más fácil la persona puede caer en el orgullo, es cuando más, cuando es la mejor carnada, por así decirlo, para pescar el orgullo. Entonces, esa es la prueba más difícil para la humildad. Cuando una persona es muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, poder ser humilde es más difícil que en todo lo demás, ¿ok? Ahora, ¿cómo se pasa esta prueba? ¿Cómo podemos pasar esta prueba? Siendo sabios. No me refiero a que siendo sabios literal, porque si no fuéramos sabios, entonces no tendríamos ni siquiera la prueba. Sino siendo sabios, ¿de cuáles sabios? De los del Pirkei Avot. ¿Qué dice el Pirkei Avot? ¿Quién es el sabio? Aquel que aprende de los demás. Si dijimos, la mejor forma de aplicar la humildad es pasando la prueba más difícil de la humildad. Y la prueba más difícil es cuando una persona tiene más inteligencia y más sabiduría que el otro. Que sea ahí humilde es muy difícil. ¿Cómo debe de la persona pasar esa prueba? Aprendiendo de los demás. Siendo el sabio que Pirkei Avot dice, ese es el sabio, el que aprende de los demás. Y aprender de los demás, no vayamos a pensar que es cualquier cosita. Al revés, se necesita mucha inteligencia y mucha fuerza de voluntad para decir, ¿sabes qué? No me importa ahorita mi ego, no me importa quién soy, yo voy a aprender de los niños chiquitos. Así como un niño chiquito vi cómo le dio la paleta a su hermano, cómo agarró la basura que tiró a su amigo y la echó al bote, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A mejores escalas, lo que quieras, pero aprender de los demás no te quita, ¿por qué? Porque sean menores o porque sean malvados. Una persona puede decir, ok, ¿qué quieres que aprenda del Chapo Guzmán? ¿Qué quieres que aprenda de los rateros? Yo te podría decir, empezamos con hacer las cosas discretas. Es una muy buena cualidad que tienen todos los ladrones. La discreción, el que no tienen que sonar cuando llegan a un lugar. Y eso también tiene que ver con la humildad, justo. Entonces, es importantísimo. La mejor prueba de demostrar la humildad es aprendiendo de todos los que se te ponen enfrente. Y esa es la relación con la segunda cosa que dijimos. Porque dijimos que nuestra perashah se relaciona con Shavuot. ¿En qué aspecto? Nuestra perashah se relaciona en Shavuot porque la Torah se entregó en el desierto. Y así se llama nuestra perashah, el Bamidbar, en el desierto. Ahora, también dijimos que se relaciona con qué? Con que la Torah se le entregó a todo Amisrael juntos. Y que nuestra perashah se hace el censo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta relación es justo esto. Es, así como la Torah se le entregó a todo Amisrael, tú tienes que aprender de cada uno y uno. Debes de tomar en cuenta para el censo, uno por uno, uno por uno. Aprender de cada persona con la que te encuentres. Y esa es la mejor forma de expresar la humildad que tenemos dentro para de verdad merecer recibir la Torah. Entonces, ¿vesat Hashem? Que entendamos este mensaje de que la Torah se entregó en el desierto a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque se entregó a todos los que son humildes y aprenden de todo el pueblo. Ese es el mensaje más hermoso que podemos llevarnos ¿en qué? En Shabbat. Porque si estamos recibiendo la Torah, ¿qué mejor que recibirla como se debe? Para poder enseñarla, aplicarla, demostrarla, alzarla y de verdad honrar a nuestra Torah. ¿Cómo se hace eso? Con humildad. Siendo mucho, pero sin demostrar tanto como un desierto. Shabbat shalom. Shabbat shalom.